¿Vos querés saber qué es un motor confiable? Toyota es una marca confiable Los de la vieja escuela se cagan de risa ¿Por qué hay gente que es tan fanática de Toyota? ¿Qué es esto, Nico? Yo no estoy muy acostumbrado Estoy más con los motores actuales Fijate la fobiada que le hicieron a este motor ¿Es por demás? Sí Un motor verdaderamente cojudo Muy buenas a todos muchachos ¿Cómo están? Yo soy Nico de los motores Por si te toca venir por primera vez a este canal Y si no, qué bueno verte por acá, Fierrero Porque le llegó su obra, hermano El 4i de Toyota Un motor verdaderamente cojudo A ver, este era un motor que tenía que mostrarte Porque hace muchos años atrás Cuando yo realicé un paso laboral Por la gran empresa japonesa Toyota Robó mi corazón Estoy hablando de un motor Naftero, aspirado, japonés Súper confiable Voy a ver si puedo transmitirte la pasión Que a mí me generó este motor Y que me hizo, yo te diría Hacerme un poco hincha de lo confiable Si tuviste la suerte de conocer este motor Si ya lo tenías, lo habías visto Te había comentado un tío o algo Seguramente lo hayas visto en autoelevadores Un autoelevador es de mucha resistencia Y seguramente, espero estar equivocándome Pero seguramente le van a dar palo y palo y palo y palo Los kilometrajes que nosotros vemos en el auto O en tu camioneta O en tu, ¿sí? En lo que respecta a autoelevadores Es mediante horas Se cuentan las horas No los kilómetros Un autoelevador Toyota 4i Te va a dar muchas horas de trabajo Recordá que los autoelevadores Se utilizan para laburos, ¿sí? Este es un motor Que me tocó conocer Allá por el 2012, ¿sí, señor? En mi paso por la planta de Toyota Autoelevadores en Tigre En Tigre En el kilómetro más o menos Entre el 28 y el 30 Bueno, en la famosa Panamericana Seguramente la habrás visto en un noticiero Que sería un palazo o algo Sobre la pana Tenías una sucursal muy grande De autoelevadores Toyota Que brindaba servicios de alquiler Servicios de postventa Y también venta de estas maquinarias No solamente estos autoelevadores Venían equipados con el motor 4i Sino que también había otro estilo de motores Como el 2Z O el 1DZ Estamos hablando de motores diésel Realmente muy, muy cojudos Y ya tenés un video subido Sobre el 1DZ Que es muy interesante Trata otro tema Pero te hace ver un poco también Esa confiabilidad de la ingeniería japonesa Que tanto caracteriza a la marca Toyota Me fue un poco de escuela también te diría Me sirvió para sacar muchas técnicas Muchos métodos de trabajo Me sirvió para formar mi personalidad Cuando estaba arrancando Vos pensá que por allá en el 2012 Yo era un muchacho de 20 años Que estaba muy ansioso Por aprender, aprender, aprender Y qué mejor que aprender De la escuela japonesa Limpio, prolijo, ordenado Eficiente señores Hay toda una filosofía La filosofía Kaizen Las 5S Mirá que tanto me habrá pegado Todo ese tema Que hoy en día En mi escenario Que hago que me preparen De Nico de los motores Tengo un cuadrito Que me recuerda A las 5S Porque desde que aprendí Laburar limpio Prolijo Y ordenado Gané mucho Así que Creo que te voy a trasladar Un poquito De ese sentimiento Toyotesco Yo también en este video Si no sos hincha de Toyota Y no te gusta Ojo Dejate llevar Porque hay mucho por mirar No todo es sobre Toyota Sino también sobre autoelevadores Y en este caso Cojudos hermano Tengo que recordarte Que tenemos Redes sociales Y tengo que recordarte Que si no estás suscripto A este canal de YouTube Estás perdiendo tiempo Porque si te gustan los fierros El verdadero contenido de fierros Lo vas a encontrar En Nico de los motores Así que Forma parte de nuestra comunidad Y no te pierdas contenido de calidad Como este Muy bien muchachos Acá tenemos a la estrella Del programa de hoy Acá tenemos al famoso Cojudo Que te estoy vendiendo Como cojudo Y vos sabés que yo no te vendo Gato por niebre Esto realmente Por algo Por algo Robó mi corazón A ver Por este lado Tenemos el block Y por este lado Tenemos la tapa Quiero que visualices Un poco una panorámica Quiero que visualices Un poco una panorámica De la robustez De estas piezas Fíjate que Claramente En esta posición Va La tapa de cilindro Unida al block Piki Fíjate los grandes Que son Los cilindros Estamos teniendo Una cilindrada 2.2 litros Donde queremos Un diámetro De cilindro grande Pero que además También Nos quede Buen tabique Entre cilindro Y cilindro Es un motor Que admite Rectificaciones A super medida En este caso Hasta 0.5 Fíjate que tiene Conductos de agua Que no son tan grandes Pero sin embargo Tiene bastantes Si, no escatiman En la parte de refrigeración Recordá que esto es Un block macizo Si, hay que enfriar Estos pistons Estos pistons Así que no podemos Hacernos los boludos Con el tema De que el block Este bien refrigerado Ahora fijate Que curioso Que es esta parte Y vos decís Que es esto Nico Yo no estoy muy acostumbrado Estoy más con los motores Actuales Bueno, aquí señor Van botadores hidráulicos Si, que si la cámara Se pone muy meticulosa Intenta enfocar ahí dentro Si señor Ahí se está viendo Está el árbol de levas Ahí metido Ahí adentro Tenemos el árbol de levas Que voy a intentar Hacer un pequeño esfuerzo Para mostrártelo No se va a escapar Miren este detalle Quiero que enfoquen esto El árbol de levas Está puesto con grasa A ver Quiero que alguno Quiero que alguno Que está bien metido En el mundo de los fierros Me diga Por qué el árbol de levas Tiene grasa En los apoyos A ver si pueden descifrar Por qué Se lo dejo de incógnita Háblenme de eso En los comentarios Y acá tengo una panorámica Un poco más precisa De este árbol de levas Madre mía Qué cojudo Que se ve este árbol de levas Es un árbol de levas macizo Que en su interior Posee bujes Fijate aquí dentro En el block De muy buena calidad también Fijate las ranuras Que tienen Como para que circule Bien el aceite Posee Como estás viendo acá Cinco Cinco Apoyos Cinco bujes Que van a ir Sosteniendo A estos apoyos De árbol de levas Son bastantes Normalmente los motores Tienen tres Tres apoyos Dos apoyos En el tema Del árbol de levas Y ahora te voy a comentar Un poquito Por qué tiene tantos apoyos Y por qué es tan robusto El árbol de levas Bueno El árbol de levas Así de robusto Porque comanda Varias cosas Este árbol de levas Tiene que comandar Unos botadores hidráulicos Que van engarzados Por aquí Una varilla Van a pasar Por esta parte Si señor Y van a ir Hasta la flauta Balancinera Que a su vez Lo que va a hacer Es comandar Tus válvulas Las varillas van Desde el botador hidráulico Hasta acá Pasan por aquí Si señor Como si esta fuese La varilla A ver Hace un poco De imaginación Ahí Si Y acá va Una flauta Balancinera Donde uno Le regula La luz de válvulas Los de la vieja escuela Se cagan de risa Dicen Nico Que estas explicando Como sumar Y estamos en álgebra Gente que esta viendo esto Y no entiende muy bien Como es el funcionamiento De este motor Y que mejor que entender El funcionamiento De un motor Con un motor Tan básico Y confiable Como el Toyota 4i Que el árbol de levas También comanda Otras cosas Como la bomba De nafta Tenemos varios orificios Porque el árbol de levas También es el encargado De otro tipo de cosas No solamente De abrir y cerrar Las válvulas Por este lado Fijate que tenemos Algo para el filtro De aceite Fijate que el color Nos indica Que por aquí Estuvo trabajando Agua o refrigerante Mejor dicho O eso espero Y fijate que Por este lado Fijate que por este lado Vemos un block También muy macizo Con unas paredes Muy gruesas De una fundición Muy resistente Aquí veo que iría Encastrada la bomba De aceite Y por acá Me encuentro Con la parte baja De las bancadas Mira acá Saqué una bancada Para que veas Que no es muy grande En tamaño Pero si En anchura Fijate que los bulones De bancada A los que vos estás acostumbrado Quizás sean más grandes Que estos Pero estos tienen Una muy buena resistencia Una cabeza simple Hexagonal Y fíjate que justo Me había quedado aquí La bancada del medio Encastra el axial Si señor Tenemos axiales postizos Que se pueden sacar Y poner Que vienen en super medida Siempre y cuando Compremos repuestos originales Si señor Corazón de este motor Fijate lo que es Este cigüeñal Sote japonés Es muy grosso hermano Es muy robusto Tenemos ocho contrapesos Si uno Dos Tres Cuatro Por dos Ocho La línea recta Es la que sostiene La bancada Del cigüeñal Y ya sabes Que las que están En contra Son las que sostienen Las bielas Si Para que vos te ubiques Un poquito De como va armado Esto Fijate que la punta Del cigüeñal Tiene encastre Si Porque a su vez Mediante una cadena O correita Van agarrando Al árbol de leva Si señor Que forma un papel Muy importante En este motor El árbol de leva Es algo que se utilizaba Mucho en la vieja escuela En la vieja escuela Los viejos varilleros Tenían todos El árbol de leva Dentro del block Escribime algún motor Abajo que recuerdes Varilleros Ya sea que te haya hecho Renegar con esas varillas O sea sea que te haya traído Muchas alegrías A vos que sos de la vieja escuela Y te gustaban Las cosas Confiables La biela Para que veas un poco Que no es una biela gigantesca Es una biela Que Tiene sus detalles Pero va A lo simple Va a lo seguro Fijate un canal De lubricación Por acá Tomate ese detalle Para verlo Fijate que viene Con prisioneros Que van engarzados En la biela Y a su vez Van agarrados Con tuerquitas Pero el nivel de detalle Es lo que a mi me puede De este motor Fijate lo que es Fijate los encastres Para que ingrese bien Esto Y a la vez Haga de guía Y no se te mueva Para allá Para acá Y se corra Está todo hecho perfecto Los cojinetes Van sostenidos Con trabas Arriba Con trabas Abajo Con bielas lisitas Se puede hacer Interior de biela No traen bujes ¿Qué pasa Cuando una biela No trae bujes? Esta si no te la voy A decir que la escribas Abajo Porque quizás No te la sabes De memoria Cuando una biela No trae bujes Significa que va Empernada A calor Acordate que esto Va acá así ¿Se entiende? Trac Hay que sacar Este perno Pingui Y a poner esto Trac A calor Entonces la biela Queda acá Insertada ¿Se entiende? Mirando un poco Pistón Veo que es ART Más 11P Tiene mucha calidad Me hace acordar Un poquito La forma Al Econo Al Forecono A algunos Se les va a caer Una lágrima Cuando menciona Al Forecono Fijate que las ranuras De los aros Son bien prominentes Acá Con un poquito De aceite quemado No se nos va a quedar Pegado El aro Las casetas Y fíjate Los aros De compresión También Bien cojudos Fíjate que hacen Cosas Robustas De calidad Que quizás No son lo más Moderno De la tecnología Que tenemos Esto es algo más Que va A lo confiable Toyota Es una marca Confiable Fijate que la tapa De cilindro Es de aluminio No de fundición Pero déjame decirte Que es de un aluminio De sublime calidad ¿Qué ves acá vos? ¿Qué problema ves? ¿Por qué? Bueno, para eso Lo vamos a dejar Por el último Hablándote de la tapa De cilindro Veo muchos Canales de refrigeración Fijate que todo Lo naranja Es agua O refrigerante Este lado Es por donde Van a pasar las varillas Fijate que está Todo bien hecho Fijate que los tabiques Son gruesos Pocas veces Ingresan estas tapas Picadas Quedó la marca De la junta De los múltiples Acá la ves Acá se utilizan Piezas originales Este motor Es justamente De nuestro cliente Toyota Que es donde Te contaba Que por allá En el 2011 2012 Yo iniciaba Mi carrera En el mundo De lo que a mí me gusta Señores De lo que a mí Me apasiona De los motores Voy a mostrar Una válvula De escape Que fijate que está Toda naranja Por el agua Que le había entrado Evidentemente Era una del cilindro Dos o tres Ves que combina Ok También te voy a mostrar Una válvula de admisión Fijate que son válvulas Las dos a 45 grados Con mucho espesor Un bastado de 8 milímetros Bien cojudo Van a una ranura Trabas de una ranura Pero trabitas bien También Que no se van a partir Son de muy buena calidad Fijate la nafta podrida Que tengo En lo que respecta A la admisión Fijate que estos motores Andan a GLP O sea A gas de garrafa Dale y dale y dale En clientes En Toyota En postventa Y no tienen juego Las guías hermano O sea Y no son guías de bronce Son guías Que son Fosfatizadas Son guías de fundición Pero con un tratamiento especial Que las vuelve Mucho más resistentes Veo calidad En general Para vos Que estás iniciando En el mundo de los motores Vos querés saber Que es un motor confiable ¿Por qué Toyota es Toyota? ¿Por qué hay gente Que es tan fanática De Toyota? Por esto es No es por la tecnología No es porque es económico No es porque Es por la confiabilidad Con lo que los ingenieros De Toyota Se dedican a hacer las cosas No es que este sea El motor más avanzado Tecnológicamente Sino que es un motor Realmente confiable En el cual yo si apostaría Unos buenos y buenos Y largos años de laburo Se había mezclado todo el agua Con el aceite Está todo cocinado arriba ¿Qué opinás vos de estos autoelevadores? Son buenos, Pechito Son buenos Para mí el autoelevador naftero Debe ser lo mejor que hay En el mercado Para mí Para mí me la juego igual Con nafta sí Con nafta sí Esto labura muy seco Pero Fijate la fobiada Que le hicieron a este motor Es por demás Sí Sí, no le dan ni bola Claro, algo pasó Algo pasó Fijate acá Mirá cómo está todo esto Descomunado Claro, esto no es pintura O junta pegada La calentada que le dio Que lo dejó violeta Está cocinado Está cocinado Es un motor estándar Estaba en buenas condiciones Pero Los árboles de Eva Esto también son de aguantar Como la puta madre Botador hidráulico Botador hidráulico Ya avanzado Sedoso, viste, trabaja Ah, lindo motor Muy bien señores ¿Qué les pareció ese análisis de motor? Las ganas Las ganas que tenía De poder compartir con ustedes Un motor verdaderamente cojudo Un motor verdaderamente confiable La conclusión que te voy a dar Es la siguiente Porque en el análisis de motor Fui bastante claro En lo que respecta Funcionamiento del motor En cómo son las piezas De qué calidad tienen En esta parte Lo que quiero que te quede Es lo siguiente Vos imaginate Que estos motores Le dan palo Y palo Y palo En máquinas autoelevadoras Se utilizan muchas A GLP A gas de garrafa Hay algunas que se utilizan A GNC O sea Son realmente Muy castigadas Y rinden muy bien Entonces ahora yo te digo Imaginate qué pasa Si un motor de este estilo Lo mandamos en una Hilux ¿Qué pasa si lo ponemos en un Jeep? ¿Qué pasa si lo ponemos en maquinaria? Y bueno Eso es lo que pasa Que los aspirados japoneses No hay con qué darle Que se enoje Quien se enoje Por esto Yo soy hincha De Toyota Aunque hoy me toque Estar con una remera Que diga Hyundai Del corazón No me saca nadie A Toyota Señores Tengo que recordarles Que tenemos un manual físico Mirá esto Cojudísimo Señores Te llega Rapidísimo Hasta tu casa Mientras vos estás tomando Unos mates Y tenés la mejor herramienta Que puede tener un mecánico En el 2022 También tenemos un formato de lujo Que es realmente un lujo Contiene la misma información Pero de una manera mucho más delicada Para que lo puedas agregar En tu biblioteca Y también tenemos un manual digital Que Te llega Muy rápido A tu mail Y que tenemos muchas ganas De hacer videos Para vos